La actualidad un poquito pues Sí pues Un poquito Bueno el presidente está bien mecha corta Ha andado con la mecha corta el presidente estos últimos días No es cierto A la salida de Tatiana Clima No es cierto, su asesora comunicacional El presidente ha Ha sido bien directo En algunos comentarios Que no le han caído muy bien Al mundo de la prensa O el mundo de los opinadores O algunos medios, pero bueno O algún sector político Y tenemos esta Declaración del presidente de la república, escuchémosla Y cuando un dirigente político dice Que no se ha hecho nada en seguridad No solamente está faltando la verdad Y a mí como presidente La verdad, a uno le llegan muchas De estas cosas y tiene el cuero curtido En ese tipo de debates Pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad Están insultando A miles de carabineros Le están faltando el respeto A quienes se juegan la vida Por proteger a la ciudadanía A esta parte de la declaración Del presidente Boric Vamos a conversar de esta cuña De lo que significa No es cierto Y de estas críticas Estamos con el senador No es cierto Pedro Araya Independiente PPD No es cierto Crimen se moderniza más rápido Que el Estado Fue una de las declaraciones Por ejemplo De los senadores Vamos a conversar con Pedro Araya Pedro, ¿cómo está usted? Hola Julio César Bien, pues Aquí estamos Ya en los últimos días del año Con las últimas actividades Antes de comenzar las celebraciones Bueno, ahí estamos Escuchando al presidente de la república No es cierto Que no está Muy de acuerdo Con la crítica De algunos senadores Con respecto a la materia de seguridad Yo creo que El gran problema Que tiene el presidente Boric Porque Tenemos que reconocer Que durante su gestión Como presidente Se han hecho cosas En temas de seguridad Basta mirar por ejemplo Lo que fue la discusión presupuestaria De este año Donde Probablemente El mayor aumento presupuestario Hoy día Fue para temas de seguridad Con aumento histórico Tanto para carabineros La PDI Y diversas instituciones Que se dedican a la persecución penal Pero Dicho eso Y además de todo lo que se ha hecho Yo creo que El gran problema del presidente Sigue siendo su coalición Que muchas veces No lo acompaña O sea, buena parte De algunos actores Del Frente Amplio No han apoyado Al gobierno del presidente Boric En determinadas medidas Que el gobierno ha impulsado Y que se han aprobado Con el voto en contra de ellos Y eso al final del día Me cuide Lo que ha ido instalando Una suerte de De una imagen De que el Frente Amplio Y el presidente Boric No quieren avanzar en seguridad Cuando A mi juicio Eso no es así El presidente creo que Tiene la mejor voluntad Pero Sus partidos que lo respaldan No la acompañan En estas tareas Ahí basta mirar por ejemplo Lo que ha sido La prórroga De la excepción En el sur O El control tonterizo En la macro zona norte Con La fuerza armada O algunos proyectos De ley emblemático Como el de usurpación En la ley Naimra Tamal Entre otras Entonces eso yo creo que Es lo que he ido jugando En una mala imagen Del gobierno Respecto a los temas de seguridad Pero el presidente Dice Finalmente Que Él puede aceptar Críticas De todos lados Entre comillas Pero Esta crítica Del Senado Que sabe Que se están haciendo cosas Yo creo que por ahí Va un poco El interpreto ¿No? Es que nosotros Desde el Senado Le hemos manifestado Al gobierno Nuestra mayor voluntad De poder avanzar En todos los temas De seguridad Y de hecho Desde el Senado Hemos presionado Que pueden avanzar Varios temas Que en algún minuto Pudieron incomodar Al gobierno Respecto de Los temas de seguridad Pero en esto también Nosotros le hemos pedido Al gobierno Que tenga un rol Mucho más activo Porque hay temas Que por ejemplo Que a mi juicio Pueden ser fundamentales Para el combate A la delincuencia Como una ley De inteligencia moderna Que no hemos podido destrabar Porque el centro amplio No le gusta Y siguen trampados En la Cámara de Diputados Entonces claro Cuando nosotros tenemos Un mal sistema de inteligencia Que es de Mediados del año 90 Que se crea Por ejemplo Cuando recién Estamos viviendo De la dictadura Con una serie De desconfianza Y hoy día No responde A un sistema de inteligencia Que se necesita Para enfrentar Por ejemplo Organizaciones criminales Entonces a esos tipos De situaciones En las que el Senado Ha hecho mucha hincapié Que el gobierno Tiene que avanzar Con mayor rapidez O por ejemplo Una modernización De carabineros De las policías Que la venimos escuchando Ya desde hace Bastante gobierno Y todavía no se logra Concretar Una modernización De carabineros Y de la policía De investigación En ese sentido Como para ir Tratando de generar Consenso Con la ciudadanía Con las autoridades Del Ejecutivo ¿Qué es lo más urgente Para usted Para poder cambiar Esta sensación Y para poder cambiar La situación Que está pasando En las calles? Hoy día Nos encontramos Con gente muerta En Maipú Asesinados ¿No es cierto? La gente Y al parecer Fueron varias horas De persecución Balacera Que terminan Con estas personas Encontradas A la orilla De un canal Y una parece Que se salvó Yo primero Decirle a nuestros Amigos auditores Y auditores Que nos están Escuchando Que no hay una Solución mágica Que uno diga Mire vamos a hacer Dos o tres cosas Y se va a acabar La crisis de seguridad Porque quienes nos Dedicamos al tema Quienes hemos estudiado Los fenómenos criminales Hemos visto lo que ha pasado En otros países Sabemos que estas son Carreras de largo aliento El problema está En que nuestro país Durante mucho tiempo No tomó una serie De medidas que eran Absolutamente necesarias Para frenar El tema delictual Y que estamos sufriendo Esas consecuencias Entonces claro Hoy día lo que estamos Tratando de hacer Es una serie de medidas Para tratar de contener Una crisis Que es muy compleja Porque tiene Múltiples factores De origen Pero en lo concreto Yo creo que hay Una serie de medidas Que se debieran tomar Para poder revertir Las medidas de seguridad Por ejemplo Lo que te comentaba recién Una nueva ley de inteligencia Que efectivamente Le permite al Estado Contar con un sistema De inteligencia Para poder anticiparse A mucho de lo que ocurriría Con los fenómenos criminales Dos Una modernización de carabineros O sea nosotros Venimos hablando De la modernización De carabineros Desde hace mucho tiempo Durante el estallido social Se habló mucho Que íbamos a reformular Carabineros Que lo íbamos a modernizar Pero todavía En concreto No hemos avanzado Un ápice En esa modernización Un tercer tema La reforma procesal penal Cumple un ciclo Yo lo vengo diciendo Hace mucho rato Y creo que En alguna oportunidad Te lo comentamos Julio César Que la reforma procesal penal Fue pensada En una lógica De criminalidad En una lógica Del país Muy distinta Y la reforma procesal penal Hoy día está superada Por los hechos Y se necesita Urgente Una reforma procesal 2.0 Ya se ha dado Un primer paso En el Congreso Y que ya es ley Con la creación De la Fiscalía Supraterritorial Pero se necesita Hoy día meterle mano A la Fiscalía A los juzgados de garantía A los tribunales De la Fiscalía Otro tema Que yo planteé Hace un par de semanas Y espero que El Senado Pueda discutir En los próximos días Dice relación Con hacerse cargo De un problema Que tenemos hoy día Con jóvenes Infractores de ley Aquellos jóvenes Entre 16 y 18 años Que cometen Los delitos Más violentos Que hoy día Producto de la ley De responsabilidad penal A los adolescentes En la práctica Les sale gratis Cometer delitos Entonces por eso Promocimos en un proyecto Que esos jóvenes Respondan como adultos Yo creo que es un tema Central que tenemos Que atacar Porque si no Va a ser muy difícil Poder controlar Desde la base La delincuencia Y un tema Que está muy olvidado Que yo creo que Desde hace bastante tiempo Se abandonó El tema que tiene que ver Con la prevención El trabajo En los distintos barrios En poblaciones Con los clubes Con distintas organizaciones sociales De poder generar Prevención En temas de delincuencia Que hoy día Está muy abandonado Entonces Son múltiples Los factores Los que tenemos que avanzar Pero yo me creería Que esos deberían ser Los principales Factores Porque además Lo que yo siempre digo No sacamos nada Con aumentar las penas Que el Congreso Lo ha hecho Si hoy día uno mira Lo que son las penas De ciertos delitos No aumentaron En forma importante En el último tiempo El gran problema Sigue siendo Por ejemplo La persecución penal Porque si ese delincuente Sabe Que la pena es alta Pero la posibilidad De que la agarren Es mínima Va a seguir cometiendo delitos Entonces Uno de los temas centrales Y en esto Lo que te decía recién Una reforma procesal penal 2.0 Que mejore La persecución penal Hoy día en el país Oye La verdad es que Aquí hay mucha gente Senador Que Habla de todas estas medidas Con las comenta Pero La gente siente No es cierto Que hay un tipo de crimen Mucho más agresivo Mucho más A sangre fría Diferente que el que había Antes por la migración Básicamente por esta migración ilegal En ese sentido No hay que apretar un poco más A pesar que se ha disminuido Pero Al parecer No es suficiente No es necesario Hay que Incluso mejorar Un poco más Lo que tenemos hoy día Lo mejorado Para poder Cerrar Ese paso ¿No es cierto? De migrantes ilegales Que han traído Una criminalidad A Chile Bastante más violenta Y brutal De la que conocíamos Es que efectivamente Si uno mira Lo que ha ocurrido En el último tiempo Los delitos más violentos Hoy día En su gran mayoría Son cometidos por extranjeros Y que están extranjeros Que probablemente No tienen los mismos apegos O el mismo respeto Que uno podría tener Hacia la vida O hacia la integridad De las personas Entonces efectivamente Claro Cuando uno empieza a mirar La cifra Hoy día Los extranjeros Están cometiendo delitos Que son mucho más violentos Que a los cuales Estamos habituados El uso de armas de fuego Los homicidios Entre otros Y claro Hay un tema ahí Que tenemos un problema En la frontera norte Que yo como senador Por Antofagasta Se lo hemos representado A distintos ministros Del interior Y lo hemos hablado Con la actual ministra Del interior Hay un problema Por la vulnerabilidad Que tiene la frontera De la macro zona norte Controlar la frontera De la macro zona norte Es una tarea muy compleja Por la geografía del lugar Porque se trata De lugares Que tienen muchos accesos Que son de difícil control Hoy día Que se ha desplegado El ejército Se ha logrado disminuir El ingreso De extranjeros En forma irregular A nuestro país Pero Si se llega A soltar la mano Respecto de lo que Hacen hoy día Las fuerzas armadas En la frontera Vamos a volver A tener Una migración Irregular importante Entonces Una cosa Y en esto Nosotros lo hemos dicho Hasta el cansancio Y en esto Creo que representa A todos los parlamentarios De la macro zona norte La urgencia De reforzar El control No solamente En las fronteras Sino en aquellas zonas Que son Que pueden servir De paso y control Por ejemplo En el caso de Quillagua En la zona de Antofagasta Asimismo En paralelo Lo que hemos dicho nosotros Es necesario Que este proceso Que está haciendo hoy día El gobierno De empadronamiento De los extranjeros Traiga aparejado Qué es lo que va a ocurrir Esos extranjeros Que por ejemplo Fueron y se empadronaron Va a haber un proceso De regularización O no Porque hoy día Estamos en el peor De los mundos Tenemos una cantidad De extranjeros Que están en forma regular En Chile Que el Estado No sabe Quiénes son Qué es lo que están haciendo Y a partir de eso Es necesario Poder saber Qué ocurre Y a partir de eso Generar también Procesos de expulsión Respecto de aquí De extranjeros Que no se han regularizado Bueno Es un tema Como dice usted Complejo Un tema difícil Pero un tema Que finalmente Necesitamos abordar Sin miedo Y a veces uno ve Que hay mucho prejuicio Es que así es Pero lo que pasa Es que yo creo Que hay mucho prejuicio Porque por una parte Yo siento que Hay un sector De la centro izquierda Que tiene temor En abordar Los temas de seguridad Hay como un cierto Complejo En hacerse cargo De los temas de seguridad Y por otra parte Se ha instalado Mucho la opinión pública Y los únicos Que teóricamente Podrían mejorar La seguridad en Chile Son la gente derecha Cosa que yo creo Que es una falsedad Que hoy día No ayuda mucho Al debate Pero Lo que debiera ocurrir A mi juicio Es que Debiéramos tener Como país Un consenso mínimo Respecto de cómo avanzar En estos frenos Porque Tenemos que ponerle frenos A una delincuencia Que como yo lo decía Se moderniza mucho más rápido De lo que se moderniza El Estado Y tiene a veces Muchos más recursos De los que el Estado Tiene para combatir La delincuencia Lógico Le enviamos un abrazo Senador Que esté muy bien Abrazo Julio César Nos vemos Que te vaya muy bien Gracias